muy buenas qué tal estáis espero que genial muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más en el vídeo de hoy os traigo una serie de errores o de consejos que he ido recopilando consejos no muy buenos de supuestos profesionales de la educación canina estos consejos lo he ido recopilando a base de mis alumnos que bueno han tenido más experiencias con otras personas y quiero que esto pues a ti no te ocurra y es que los errores en la educación canina son muy comunes y son la base del problema conductual que probablemente tu perro tenga son la causa de por qué tu perro tiene ciertos malos hábitos o conductas no deseadas así que es muy importante conocer estos errores para evitarlos o dejar de hacerlos muchas veces estos errores ocurren por una mala comunicación con nuestro perro o porque han sido consejos de bueno personas que creíamos de confianza o que creíamos que tenían conocimientos y al final más que ayudar empeorar el primer error está relacionado con el adiestramiento en positivo y más concretamente con cómo te comunicas con tu perro el adiestramiento en positivo suele ser una vertiente de la educación canina que se basa exclusivamente en el refuerzo positivo por lo cual con esta vertiente jamás vas a comunicar a tu perro la conducta que no te guste la conducta no deseada y sólo te vas a dedicar a premiar las conductas deseadas y bueno sobre este tema tengo mucho que contaros que incluso si queréis que haga un vídeo más extenso sobre las diferentes vertientes y bueno la psicología del aprendizaje pues déjamelo por aquí abajito en comentarios que me pondré manos a la obra pero lo que voy con este vídeo es que es un error que al final sólo premies las conductas deseadas que sólo refuerces las conductas que te gustan y que no comuniques no corrijas no le digas que no te gusta que haga tu perro porque os voy a poner un ejemplo si el perro está mordiendo las cortinas si nos ponemos en el punto más extremo que es lo que ocurre que tendremos sólo dos opciones para comunicarnos con el perro con el objetivo de que deje de hacer lo que está haciendo la primera opción sería simplemente esperar para que el perro solito deje de morder las cortinas y luego premiarle porque no las muerde pero claro aquí que ocurre que si tu perro no deja de hacerlo tu cortina va a desaparecer y después la segunda opción sería pues ya sea con juguetes o con comida pues lanzar algo cercano allí a la zona de donde está el perro mordiendo la cortina y si el perro percibe que eso que le lanzas le gusta más que la cortina y consigues distraerle probablemente deje de morder y se coma ese premio o coja ese premio ese juguete que está en el suelo pero qué pasa aquí que de ninguna de las dos formas estamos comunicando que no nos gusta que muerda la cortina y entonces muy probablemente tu perro va a volver a morder la cortina mañana o dentro de un rato porque esa información no está llegando pero que os quedéis con la idea de que no se puede educar a un perro sólo a base de premios exclusivamente a base de reforzar la conducta deseada sino que como siempre os digo en mis vídeos habrá que comunicar la conducta no deseada y la conducta deseada y es que como os he explicado ahora brevemente esta técnica es ineficaz al final siempre se nota que no se llega al objetivo ten en cuenta que muy probablemente te veas con este problema de que tu perro no avance o de que tu perro no deje de hacer lo que estaba haciendo y estaba mal entonces si volvemos al ejemplo de la cortina hay que ser coherentes y comunicar lo que al final queremos comunicar como hacen ellos en naturaleza es decir si el perro está mordiendo la cortina no nos gusta podemos ir para allá decirle un no cogerle del collar quitarle de ahí y luego si no vuelve a morderla premiarle pero es que ambas cosas son muy importantes y bueno y de esto y mucho más os hablo en mis cursos online que recordaros que tenéis disponibles mis cursos con asesoría personalizada y cada día de hoy están en rebajas por verano así que no te lo pierdas te voy a dejar el enlace a los cursos por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo el segundo error que también me he encontrado mucho es educar al perro obligando si antes hemos hablado de un extremo que es no comunicar cuando tu perro hace algo que no te guste ahora está aquí el otro extremo es decir que el perro sólo aprende a base de obligación y bueno pues que no hay diversión ni ningún tipo de motivación más que evitar un castigo este error está muy relacionado con otra vertiente en la educación canina que es el adiestramiento tradicional o bueno el adiestramiento arcaico y lesivo al final en esta vertiente el perro siempre está aprendiendo a las malas siempre siendo obligado y bajo un tono al final autoritario y de enfado aparte de como os podéis imaginar no es algo positivo ni bueno para el perro ni para la relación pues me he encontrado mucho en consulta que hay perros que terminan desarrollando agresividad porque bueno se le ha querido educar de este modo que para nada es el adecuado y es que a nadie nos gusta aprender algo nuevo a las malas y encima con la única y exclusiva motivación de evitar un castigo ejemplos de este tipo de educación sería por ejemplo tirar de la correa no de la correa de su collar hacia el suelo para que se tumbe obligando a que se tumbe y dándole un tirón de correa para que se siente y bueno como sabéis si sois mis seguidores y habéis visto mis vídeos para nada esto es necesario si al final todo con un guiado con premios se consigue y la relación con tu perro va a ser mucho más positiva tu perro va a aprender más rápido mejor feliz con su rabito alegre contento al final es la actitud no es la actitud de miedo o de obligación por lo que recuerda que la educación con tu perro debe ser divertida cariñosa debe tu perro pasar un buen momento contigo para que quiera estar contigo y quiera aprender mucho más y además ten en cuenta que la motivación surge de obtener algo a cambio y es que nadie trabaja gratis entonces es fundamental que sobre todo al principio siempre le des premios el tercer error o bueno una barbaridad que me contó una clienta era la razón de que el perro se había hecho pipí en un lugar no deseado y bueno con la solución que cogió este profesional la verdad es que me quedé a cuadros porque es increíble la cosa es que este perrito se hizo pipí en un lugar no deseado y esta supuesta persona profesional lo que hizo fue recoger la orina con un papel y ese papel lleno en orina se lo puso en el collar al perro con el objetivo de molestarle y castigarle por lo que había hecho y bueno sí seguro que os parece terrible además de asqueroso pero si oye se escuchan muchas barbaridades como estas y la verdad es que es increíble y bueno como ya sabrás si has visto mis vídeos sobre cómo enseñar un perro a hacer pipí o sus necesidades en el lugar deseado un cachorro que no tiene la capacidad de aguantarse a ese cachorro jamás se le puede corregir o decirle un no porque es que no puede físicamente aguantarse y lo va a ir haciendo por ahí donde pueda si es adulto o ya tiene la capacidad pues sí pero oye con un simple no quitándole del lugar donde lo esté haciendo dándole una alternativa a otro lugar donde pueda hacerlo y premiarle cuando esté haciendo en el lugar deseado es más que suficiente no nos inventemos estas cosas ni por ejemplo la más típica incluso que es la de fregar el hocico en el pipí regañándole para que no lo haga porque de verdad para nada estos ejemplos estas cosas son necesarias porque además lo que vas a vas a conseguir es que vuestra relación empeore que incluso la conducta higiénica de tu perro también empeore y que llegue incluso a hacerse pipí encima en su propia cama porque se acostumbre a esa orina a ese desecho entonces pues de verdad no hagáis estas cosas y al final que no se nos olvide que tenemos que ser cariñosos con los perros observar sus necesidades adaptarnos a ellos y buscar siempre esa calidad de vida juntos el cuarto error o cuarta barbaridad que sobre todo lo he visto con los perros de trabajo o perros que están para competir en obediencia oa un nivel de casi competición es pues no darle de comer al perro días antes e incluso encerrarle en un lugar oscuro madre mía qué barbaridad de verdad que si queréis a vuestros perros no hagáis esto en la vida aunque un profesional bueno o supuesto profesional os lo recomiende no lo hagáis si ves mis vídeos sabes que la motivación es clave es decir si tu perro ha comido justo antes del entreno no va a responder igual al premio de comida o si el perro está cansado tampoco va a responder igual de bien o si resulta que acaba de levantarse está con mucha energía pues tampoco pero actuemos con lógica y cabeza si el perro responde mejor sin haber comido pues entrena antes y luego le das de comer pero por favor no hagáis esto nuevamente recordar que los perros son animales que sienten y tampoco ellos como nosotros tampoco le gusta estar encerrados en un lugar pequeño y sin haber comido durante días esto es una barbaridad que no es para nada necesaria ni quiero por favor que lo hagas el quinto error o barbaridad sería dominar o someter al perro esto está muy relacionado con lo que hemos visto en la tele en los programas de la tele de adiestramiento canino eso famoso de poner al perro boca arriba y someterle con nuestra mano agarrando del cuello de verdad nuevamente lo mismo no es necesario no hay que llegar ni siquiera a ese extremo en la tele se puede ver mil cosas como igualmente mil cosas que puedes encontrar por internet en los programas de la tele sobre todo buscan el drama que haya audiencia pero esto no es eficaz e incluso en la media los casos generan agresividad porque hay perros que no toleran que estemos ahí tanto tiempo sometiendo al perro obligándole bueno al final pues imaginar lo que puede llevar a cabo este tipo de conducta al final para educar a un perro tienes que verlo como un compañero un amigo tienes que tratarle de un modo asertivo cariñoso que todo siempre sea divertido que pongas límites claros por supuesto que es importante pero siempre respetando el bienestar del perro y premiando las conductas deseadas y el sexto error vamos a ver hoy sería reforzar conductas no deseadas y hacerlo sin darnos cuenta siendo simplista porque de eso también tengo que contaros muchas cosas que igualmente si estáis interesados me gustaría que lo dejarais en comentarios la cosa es que hay que tener mucho cuidado con que se refuerza porque a veces estamos premiando algo que realmente no deseamos por ejemplo si un perro está nervioso ladrando a otro perro y tú como persona quieres comunicarte con él como si fuera otra persona y le quieres relajar o tranquilizar a base de caricias ten por cuenta que tu perro va a seguir ladrando porque estará reforzando esa conducta de ladrido la caricia es un reforzador va a potenciar la conducta de ese momento entonces ten en cuenta que lo que tendrás que comunicar es desagrado todo lo contrario de aquí incluso hay mucho tema de que hablar de conductas no observables de conducta observables que se refuerza que no sobre psicología del aprendizaje nuevamente si queréis que hable sobre ello comentario pues nada familia espero que a partir de ahora tengáis muy claro que estos errores son cruciales que son muy importantes para no provocar conductas no deseadas en el perro y romper vuestra relación así que si os ha gustado el vídeo dale a me gusta comentas incluso si tienes alguna barbaridad o alguna experiencia que quieras compartirla suscríbete al canal dándole a la campanita y así no te perderás ningún vídeo nuevo así que nada por aquí te espero el próximo domingo en ikan adiestramiento canino hasta pronto no 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 ¡Gracias!